Hola, mi nombre es Mariel Cameras, soy egresada del Sesmeca y bueno para mí el haber estado en el Sesmeca fue una oportunidad muy grande que todavía agradezco mucho el haber estado a esa institución. Yo crecí mucho como persona, aprendí muchas cosas, se me abrió el mundo en muchos aspectos, yo venía de estar pues mucho en el activismo y el Sesmeca me dio un bagaje teórico que empecé a entender muchas cosas de las que yo misma hacía desde el activismo y a cuestionarme otras tantas, entonces para mí el Sesmeca fue realmente un pilar para sostener muchas otras cosas, muchos otros proyectos y muchas ideas que yo tenía. Basar y fundar muchas cosas que yo hacía desde los derechos humanos y problemas que me había topado en el trabajo, sobre todo yo trabajé con derechos humanos de las mujeres y entonces cuando conocí cuestiones de teoría de género, eso fue un impulso que me permitió hacer el proyecto de la tesis, mi tesis se llama las siete alianzas, género y poder y derivó de mi trabajo previo como abogada defensora de los derechos de las mujeres en el Instituto de la Mujer y entonces pude entender muchas cosas de las que trabajaba, de las que estaba trabajando con mujeres indígenas gracias a las cuestiones teóricas que yo aprendí. El trabajo con mi tesis realmente fue una puerta que abrió muchas satisfacciones para mí porque después de haber estudiado en el Sesmeca, pude entrar a un concurso sobre tesis de género y esa tesis, la de las siete alianzas, ganó el primer lugar en el concurso de Sor Juana Inés de la Cruz de tesis en género y después también con un artículo de esa misma tesis gané otro concurso que convocaba a la Suprema Corte de Justicia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y bueno otras organizaciones y entonces eso eso fue fue una experiencia muy bonita y fue gracias pues al seguimiento que me dieron en Sesmeca, yo creo que van a crecer mucho en muchos aspectos y se van a llevar una educación muy sólida, unas bases muy fuertes en conocimientos teóricos, en debate, en muchos, en muchas temáticas, tiene unos excelentes doctores, unos excelentes investigadores e investigadoras, vas a hacer fuertes vínculos con muchos de ellos, con muchos compañeros también, entonces yo creo que es una experiencia que vale la pena vivirla porque vas a creer, o sea porque vas a creer, vas a aprender mucho, yo aprendí mucho y yo eso es lo que más agradezco a Sesmeca, es el haber aprendido mucho y el haber conocido personas que me apoyaron.